Hey, ¿qué tal? Hola, soy Youtube Aquí Pokélex Y vamos a subir al Fragata Plasma Oímos la nostálgica música de... Cuando nos pasábamos este juego por primera par... Por primera vez A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¡Ey! Una MT67 de represalia Esto yo no lo había visto antes A ver Antes vamos a explorarlo un poco, ¿eh? Antes de hacer lo que quiero hacer Bueno, decidido... Al final decido que no No voy a hacer nada más Vámonos directamente a lo que nos interesa Que es... Nos vamos hacia acá Venga Y ahí... Podremos tener nuestra batalla Es lo que estábamos esperando Ya hace muchísimo tiempo que no lo usamos contra ese tío, ¿eh? ¿Es hace cuánto? ¿Desde las navidades? ¿Desde 2012? Es hace ya casi un mes No lo usamos Un mes por ahí, no sé Pero vamos a hacer una batalla Muy buena contra ese tío, ¿eh? A ver Acromo El hecho de que hayas Venido hasta aquí Me hace pensar que tú también Al veras Cierta curiosidad ¿Me equivoco? He decidido disolver el Equipoplasma La gente que aún permanece aquí No sabe qué hacer con su vida Pero yo me he propuesto vivirla tal Y como yo deseo En este mundo Hay multitud de problemas Que no tienen respuesta Dicho esto Muéstrame de nuevo La fuerza de tu equipo Pokémon Tío hace esa especie de saludo extraño Como el que se le da a los soldados Esta música de batalla mola Ahora Si me disculpáis Tengo que Ausentarme unos segundos Vale Y va a cerrar la puerta Bueno Contra este Magneto Jugaremos listamente Y le haremos avalanche Ya que no podemos tumbarlo de un golpe Foco resplandor Este ataque nos va a bajar Un daño decente seguramente, ¿eh? Fijaos lo que nos va a bajar A ver What the fuck Joder He perdido casi la mitad de los PS Ah Estúpido Magneton Algo que pueda derrotar a Magneton No sé Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ahora que saco a Ryuk No sé Cómo se me ocurrió esto al principio Ahora Necesitaremos un poco de suerte Venga ¿Eh? Joder Un poco de suerte Ahí va y falla Coño De la madre What the fuck Toma ya Ahora sí que te di, ¿eh? Tragatela Se ha tragado esos tres huesos Que lo acaban de partir En Ja Ahora Ya no tenía posibilidad de hacer nada Ese idiota Pero ahora Estoy preocupándome Ahora viene Lo más gordo de todo Es un Rotom Y no un Rotom Normal, ¿eh? Es un Rotom de forma Lavadora Y me está Poniendo nervioso Porque está moviéndose así Continuamente Tío Dejaría de moverte Fuego Fatuo Genial Ahora ya tengo la habilidad estropeada Nah Muy bien esta Guau Eso ha bajado un montón A ver No puede ser esto Hidrobomba Eh, lo aguanté Toma ya Rayo Acabo de derrotar a Rotom Toma ya Estúpida lavadora Me dio unos problemas En la anterior presión Clinklang Contra este no picaremos Con Flygon Así que vamos con Alguien que pueda Acabar con él En forma rápida Ese es fundidor Oye Este Clinklang No hace un ruido parecido Al que hace Thor o Ark Pero como un poco más Metálico Le petó el globo encima No le importa mucho Ahora un Metagross Decía un convenio de clase Que es el mejor Pokémon del mundo Pues no es así Toma Lanza llamas Ahora vamos Por Behillem Con el Pokémon Que nos interesa Ese es Absol Ahora Absol Lanza espada Eso asegurará que El golpe que le demos Sea letal Paz mental Este punto no importa Behillem Es uno de los Pokémon Esos típicos Como digo yo Que te machacan Y no puedes hacer nada Claro Como es de un solo tipo Pero esto no lo aguanta Ni de coña Lo dije yo Y veréis ahora Lo interesante de todo Ah esta es la Música de Pokémon HeartGold Los combates Pokémon En los cuales No se puede cometer un error Se percibe la verdadera naturaleza De un entrenador Como persona Y ya comprendo Si los Pokémon son testigos De como su entrenador Lo da todo por ellos Estos le corresponderán Y demostrarán Su poder y su habilidad Sin límites Me pregunto Si esta será la respuesta Que con tanto empeño buscaba Y me alegro de que hayas venido Si te soy sincero He detestado a Edgis desde el primer momento En el que intercambio Unas palabras con él Por favor acepta esto Con esta Master Ball Podrás atapar a cualquier Pokémon Sea cual sea la situación En la que te encuentres Edgis la había conservado Para rufarlo al mismo Pero yo confío En que tú le des Mejor uso Que ese rufián lunático Oye yo no sé por qué La gente dice lunático Cuando hablan de un loco Un rato libre Pero es que Tendremos que hacerlo en otra parte Bueno amigos Esto ha sido todo el vídeo Hasta el próximo Tendremos que hacerlo en otra parte 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 Tendremos que hacerlo en otra parte